Hola, ¿cómo andan? Bueno, les voy a ir dando pistas. Estoy en la casa de un artista muy conocido. La segunda pista es que, bueno, estoy con más de un artista en este momento, estoy con cuatro. Y el espectáculo del que vamos a hablar es del grupo Cuatro en Línea, que bueno, ya los deben de conocer. Les paso a decir los nombrecitos que tenemos acá. De derecha a izquierda, Emiliano Muñoz, Mario Carrero, Eduardo Larbanois. Y tenemos también a Zurdo Bessio, también por acá. Van a estar todos en varias fechas de ahora en adelante. En mayo tenemos en el Sodre, en el Auditorio Adela Reta, el 14 de mayo. Y después, antes, en realidad, tenemos el 7, otra fecha donde vamos a poder disfrutar este espectáculo por los 10 años de este grupo maravilloso que todos y todas conocen. Y ahora vamos, capaz que empiezo hablando con Eduardo, que es el dueño de casa. Eduardo, ¿cómo andás? Muy bien, muy contento con la visita de ustedes. Y agradecido por la oportunidad también de contarle a todos los televidentes que vamos a estar el 7, el 7 de la hora de mayo, en la nueva plaza de Toros de Colonia. Ese lugar maravilloso que se ha remodelado y se ha hecho un gran auditorio. Los que han visitado ese lugar, se habrán dado cuenta si pudieron entrar allí, de una característica muy particular. Cuando ustedes estaban en el centro del ruedo, se hablaba y se escuchaba perfectamente de las últimas gradas. Supongo que eso se habrá conservado porque es un lugar formidable y por suerte, bueno, tomaron las riendas y lo llevaron a remodelar, transformándolo en una sala de teatro formidable. Y allí vamos a estar los cuatro, el día 7, haciendo este show que nació para una fecha y nos entusiasmamos tanto que hace 10 años que estamos en ello. ¡Qué lindo, qué lindo! ¿Cómo vienen esos ensayos para estos espectáculos? Y bueno, sé que estuvieron de gira también. Capaz que te pregunto a vos, Zurdo. Te paso el micrófono. Bueno, primero que nada, agradecer la visita a la casa de nuestro compañero y amigo, que es nuestra casa en definitiva. Y ahora, conociendo a mi amigo, sé que es su casa. Así que desde esta casa a anunciar esto que estás diciendo, que es el 7 en Colonia. Lo vuelvo a repetir porque aparte es como que me agrando un poco porque yo viviendo en Colonia hace 25 años, es una linda oportunidad para agrandarme en el mejor de los sentidos y codearme con mis vecinos y decir, che, mira mis compañeros. Pero no, están todas y todos invitados a disfrutar una linda jornada que sabemos que va a ser así. Porque siempre que haya música seguramente va a ser para pasar bien. Y bueno, y a eso también sumarle la otra presentación, la que tú también nombraste, que es la del 14 en el Sodre. Lugar que, por cierto, extrañábamos mucho, por razones más que obvias. Y ahora tenemos la posibilidad en mayo de llegar a los lugares y visitarlos y compartir. Y bueno, todo este ciclo de preparaciones que tienen que ver con ensayos, nosotros ya ahora, estos días que siguen ahora, ya estamos con el plan ese de hincarle el diente realmente a lo que es la preparación. Si bien está el espectáculo formado, porque venimos trillando, en el mejor sentido de la palabra, haciendo esa especie de gira también, hasta desde lo local al interior, como gira, como tal, porque hemos participado, por suerte, de los festivales, de todos los festivales, cosa que también se extrañaba. Así que, de la mano de esos festivales, llegar en mayo a estos lugares, a Colonia y al Sodre, eso quiere decir que las canciones que requieran un poquito de movilidad a nivel de ensayo, obviamente que los vamos a atender, para que todo salga acorde a lo que también se merece que pase. Que, en definitiva, es ese abrazo que nos vamos a dar con todas y todos después de un largo tiempo, que también sea desde el lugar de que se vea que hay una preocupación por parte nuestra, en el mejor de los sentidos, pero preocupación al fin de que queremos regalar algo que sea nuestro, pero que también sea del que está ahí compartiendo con nosotros. Muy bien, estoy segura que lo van a lograr, creo que nadie tiene dudas de eso. Sabemos que vamos a tener folclore, ¿y qué más vamos a tener en este espectáculo? Capaz que vos, Mario, nos podés contar un poquito. Bueno, un saludo a todas y a todos también. Sí, va a haber un poco de todo, lo que de alguna manera caracteriza a todo lo que es nuestra música, eso que se ha dado en llamar de música popular a canto popular, en donde ahí confluyen todas las vertientes, todas las propuestas. Nosotros, en nuestro repertorio ya somos bastante entrevelados, bastante eclécticos, y acá sumamos lo que es la propuesta de la Murga, que no es nada nuevo, esto es algo que ya se venía haciendo. Siempre decimos que hay un disco memorable de los olimareños y el Maestro Elena, todo detrás de Momo, después nosotros participamos en otro disco que se llamaba Carnaval, hace un tiempo atrás, con los más romanos y los delatillos, más todo el trabajo que han venido haciendo Emiliano, el surdo y muchos otros artistas, con el Carnaval y con la propuesta del Carnaval, de la Murga concretamente, fuera de lo que es, lo que sería tradicional, que es febrero. Aquí las canciones, la canción Carnavalera o la canción con cierta base de Murga, se suman todas acá y hacemos algo que lo disfrutamos todos, porque el espectáculo nos lleva a intervenir en distintas canciones, ya sea en el formato dúo, trío, cuarteto, parte solista, el coro, el coro que apoya muchísimo y obviamente una banda que sostiene todo eso y que de alguna manera es todo el recorrido del espectáculo. Yo no sé, no sabría definir qué es lo que hacemos. No, porque hay canciones que de repente salen de ese estereotipo, porque como que te planteas decir, la hermano Carrero, folclore, Emiliano, el surdo, Carnaval y no es eso. Es más, no sabemos qué es, si alguien que vaya a verlo lo entiende, que nos avise. Muy bien, muy bien, tenemos a Emiliano acá que está tirando unas líneas. ¿Qué decís? ¿Es una ensalada? ¿Qué es esto que hacen ustedes? No me contradigan. No, es una ensalada, si lo dijo el señor Mario Carrero. Buenas tardes para todos, un placer estar acá en la casa de Eduardo, aparte. Sí, es un poco de todo, folclore, Murga, es como dice Mario, hay de todo un poco, musicalmente, y aparte el hecho de que estén las dos bandas también arriba del escenario, la banda de ellos por un lado y la nuestra, más el coro, somos como 20 personas arriba, está buenísimo, con jugar todo eso está muy bueno. Bueno, ya lo dijeron todos mis compañeros, el 7 de mayo vamos a estar en Colonia, yo lo que voy a decir es que es donde se venden las entradas, que es muy importante, porque si no el productor nos mata, y voy a ver si no me equivoco. En Colonia, el 7 de mayo creo que es en Habitat, y en el auditorio el 14 de mayo es en Ticantel. Dice bien los deberes, Mario, ¿está bien? Así que bueno, nada, resta solamente decir que los esperamos a todos, que seguimos festejando estos 10 años, que arrancaban hace un tiempo atrás, allá por el Teatro de Verano, donde tuvimos la suerte de que estuviera Alcides, mirándonos, el Pistola Marciscano, gente que hoy ya no está dentro de Tual, la gente que estaba obviamente ese día, ¿no? Y seguir con este proyecto, para nosotros es, la verdad que está divino, con el surdo, y creo que para ellos también. Así que bueno, solo que resta decir que los esperamos para que sigan compartiendo con nosotros. Excelente, muchachos. Bueno, tenemos que ir cerrando la nota, les agradezco mucho por esta conversación que tuvimos acá, gracias por el espacio, un gusto para mí también. Así que Eduardo, surdo, Emiliano y Mario, felices 10 años para ustedes, que siga por mucho tiempo más este grupo, tocando en diferentes partes del país, y fuera, ¿por qué no también? Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Si alguno quiere decir algunas palabritas como para invitar al show, también puedes. Si querés, a ver qué dice el dueño de casa. Vayan, vayan, que va a estar buenísimo. En el Sodre vamos a hacer todo el espectáculo que convocamos para los 10 años que hicimos en el Antel Arena, porque es un espacio especial para poder desarrollar todo el show que lleva casi 3 horas. Los que hicimos en el interior, que fue en Minas y luego en el Olimar también, fueron un espectáculo más acotado porque teníamos que ceñirnos al horario que nos proponía en los festivales, ¿verdad? Pero en este van a ir todos, con todas las canciones inéditas que forman parte de ese nuevo trabajo que va a salir después editado a través de MMG. Inclusive creo que hay una propuesta. ¿Tiene un beso de para dormir entonces? Sí, sí, sí. Por cierto, Almadoncito, por la duda. Y este sábado, según dicen, estaba por salir, creo que en TV Ciudad, sale también el show. Así que no va a tener nada que ver lo que vean ahí con lo que vayan a ver cuando estamos presentes. Así que vayan, los esperamos a todos. Abrazo grande y gracias por siempre acompañarnos. Y sobre todo en estos tiempos donde el abrazo con ustedes es imprescindible para nosotros. Muy bien, muchas gracias por estos minutos. Desde la casa de Eduardo Alba Noa podemos volver a piso cuando quieran.